¿Será que te llevaste algo de mí el día que te estuviste? ¿Será que estar acostumbrada aquí por lo que ahora hay usted que viste? ¿Será que la noche es nada? ¿Será que la noche es tu día? Por lo que estoy desvelada, por lo que estoy desvelada, será porque he quedado todo y yo no me quede con nada. ¿Será porque le puse el alma en fin? Y tú jamás te enamoraste de mí. Y tú jamás te enamoraste de mí. Pero yo seguro que se por eso, por lo que ahora hay usted que dice, por lo que ahora hay usted que dice. ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás enamoraste de mí Y tú jamás enamoraste de mí ¿Será? Seguramente por eso Con lo que ahora te dijiste Con lo que ahora te dijiste Y tú jamás enamoraste de mí Y tú jamás enamoraste de mí Seguramente por eso Con lo que ahora estoy triste Con lo que ahora estoy triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!